¿Qué tal, videovidentes? Bueno, este es un video en donde voy a tratar de responder algunas preguntas que me hicieron llegar sobre el video anterior que hice sobre dengue, chikungunya y zika. Bueno, tengo aquí un papel anotado a las preguntas porque quizás si no me olvido de algunas. Son todas muy interesantes y por supuesto voy a responder todas aquellas preguntas en las que tengo la respuesta digamos, segura, ¿sí? Entonces no tengo dudas de que la respuesta es correcta, ¿sí? Para no llevar más confusión. Bueno, lo primero que me preguntaron es sobre el zika y sobre el chikungunya, si hay vacuna. No, no hay vacuna ni para el zika ni para el chikungunya. Pero no son enfermedades potencialmente mortales, ¿sí? Entonces, zika y chikungunya no hay vacuna. Pero hay otra pregunta que me dicen ¿cuánto dura la inmunidad? Y si deja inmunidad el zika y el chikungunya. Bueno, sí. Ambas enfermedades, una vez que uno se recupera, dejan inmunidad de por vida. Entonces, hay inmunidad después de la enfermedad, ¿sí? Ahora, ¿esa inmunidad es cruzada? Es decir, si yo tuve zika, estoy protegido contra chikungunya, no, son virus distintos y contra el dengue tampoco, ¿sí? Es decir, que son enfermedades, puedo tener zika, puedo tener chikungunya, puedo tener dengue. Hay casos incluso donde se dieron las tres enfermedades al mismo tiempo. Son excepcionales, ¿no? Pero digamos que son virus distintos. Y estas dos dejan inmunidad de por vida. O sea, solo la puedo tener una vez en la vida la enfermedad. Una vez el zika y una vez el chikungunya. Mientras que el dengue, hay una diferencia. Y es la otra pregunta que me hicieron. ¿Cuántas veces puedo tener dengue en mi vida? Cuatro. Y alguna posibilidad más. Pero bueno, básicamente cuatro. Hay cuatro, ¿sí? Tipos, o digamos, lo que se llama serotipos de virus de dengue. Está el DEN1, DEN2, DEN3 y DEN4. Acá en Argentina en este momento está el 1 y el 2 detectados, ¿sí? De todos estos, hay una escala, digamos. El peor de estos cuatro es el DEN2. Este es el que generalmente da la enfermedad, la peor, digamos. Con peores síntomas. Ahora, deja inmunidad cada uno de estos, ¿sí? Estos serotipos, deja inmunidad de por vida. O sea, yo tuve DEN2, no voy a volver a tener nunca más DEN2, ¿sí? Pero puedo tener el DEN1, DEN3 o DEN4. Y en ese caso, la respuesta de mi organismo, primero que va a responder con los anticuerpos que formó otra, ¿sí? Otro, otro virus. Y va a ser una respuesta tan desmedida que lo que me termina provocando potencialmente la muerte es mi propio sistema inmune. Por la respuesta exacerbada e incorrecta, ¿sí? Puede, no es que, va a ser seguro, pero bueno, existe el tema del DEN2 hemorrágico. Entonces, volviendo a el peor subtipo, es el DEN2. Después le sigue el 3. Después el 1. Y por último, el 4. ¿Sí? Y vuelvo a repetir, yo puedo tener cualquiera de estos una sola vez. ¿Sí? Pero pude haber tenido el 3, y después tener el 4, y después el 1, cualquier orden, digamos, ¿no? Y la segunda vez, como mi sistema inmune tiene anticuerpos, pero para la otra, el otro subtipo, bueno, o sea, el serotipo es distinto, la respuesta de mi sistema inmune va a ser incorrecta. Y exacerbada también, es decir, va a ser, digamos, desmedida. Y eso es lo que me puede provocar potencialmente, bueno, el óbit, la muerte. Después me preguntaron, bueno, el tema de la inmunidad. La inmunidad que dejan cualquiera de ellos es de por vida. Pero para ese, ¿sí? Es ese serotipo. Después lo que pasa es que hay, a veces, dentro de los serotipos, hay, digamos, distintas variedades. O sea, que del 1 hay distintas, o sea, ya ahí se complica. Pero bueno, no vamos a entrar en esos temas, ya es demasiado, digamos, y tampoco sería tan interesante. Así que, bueno, esas son hasta ahora las preguntas que me han hecho. Los subtipos, digamos, son estos. En cuanto a los tratamientos, no hay un tratamiento específico, ¿sí? Para ninguna de todas las enfermedades, ni el zika, ni el chikungunya, ni el dengue. Para el dengue sí lo que hay es la vacuna. Y la vacuna, digamos, está pensada, está desarrollada para la reinfección, reinfección, para evitar la reinfección, que es cuando, digamos, el dengue se torna más peligroso, ¿sí? Más potencialmente mortal. Con esa forma que se llama hemorrágica. El zika y el chikungunya no tienen absolutamente nada que ver desde el punto de vista, digamos, de... Si yo tuve zika, ¿sí? Y después tengo dengue, ahí no hay riesgo. No es como si fuera la segunda vez. Son virus distintos. O si tuve chikungunya. O si tuve zika y después tengo chikungunya, tampoco. Ahí no hay, no se potencia el riesgo, ¿sí? O sea, las combinaciones no... Tiene que ser dengue. ¿Sí? Por segunda vez de dengue. Y haber tenido antes dengue. Si yo tuve zika, o tuve chikungunya, o tuve los dos, y después tengo dengue, es como si hubiera tenido, o sea, por primera vez dengue, con lo tanto, no existe ese riesgo, digamos. Sí, sí vuelvo a tener dengue. Ahí sí. Por eso, la vacuna que se desarrolló es específicamente para el dengue. Y vuelvo a decir, si yo, cualquiera de estos que yo he tenido, ¿sí? Los subtipos, me dejan inmunidad de por vida. Para ese subtipo. Pero puedo tener el otro. Para sí, y chikungunya también me dejan inmunidad de por vida. Pero, en ese caso, como hay un solo virus, ¿sí? No, ya no hay ningún riesgo. Entonces, no tiene mucho sentido la vacuna, salvo para no tenerlo nunca, digamos, ni por primera vez. Pero, como son enfermedades de muy baja mortalidad, bueno, no se justifica tanto como en el caso del dengue. Espero haber sido claro. Estas fueron, básicamente, las preguntas que me dejaron, de las dudas que tenían. en cuanto a cómo se diagnostica certeramente, porque, desde el punto de vista clínico, los síntomas son muy parecidos, ¿sí? Aunque, dermatológicamente, yo ya hablé en el otro video de que hay diferencias. Pero, para estar de manera certera, segura, hay que sacar sangre y hay que buscar lo que se llaman anticuerpos. Esos anticuerpos van a ser detectables por años. En realidad, debería ser de por vida, pero la sensibilidad muchas veces de los reactivos es por años, nada más. Porque, vuelvo a repetir, esa inmunidad que dejan es de por vida. Con lo cual, para saber si tuve dengue, tuve zika, tuve chikungunya, hay que hacer lo que se llama serología, buscar anticuerpos en sangre. Se saca sangre, se hace el test y se sabe exactamente qué enfermedad tuve. Si dengue, si chikungunya o si zika. Así que bueno, espero haber sido más o menos claro y haber sacado las dudas de estas preguntas puntuales que me dejaron. Hubo otras preguntas un poco más rebuscadas en donde puedo llegar a teorizar la respuesta o a veces hay algunas cosas que distintos investigadores tienen distintas opiniones, entonces no quiero entrar en ese tema para no dejarles quizás un concepto erróneo entonces prefiero no contestar esa pregunta tampoco son digamos que hacen mucha diferencia desde el punto de vista de la prevención de la enfermedad del cuidado. Hay otra pregunta que ya no tiene que ver específicamente con el virus sino con el vector. El vector es el Aedes aegypti ya hablamos que es un mosquito que es originario obviamente de Egipto pero con el cambio climático se está digamos difundiendo a lugares donde en otras épocas jamás hubiera llegado un mosquito necesita humedad necesita temperatura por arriba de los 18 o 20 grados para prosperar. Sus huevos si las hembras ponen huevos resisten muchísimo tiempo meses y hasta años aún en condiciones desfavorables supónganse viene el invierno frío ya no hay más mosquitos pero esos huevos quedan en latencia quedan ahí dormiditos vamos a decir cuando vuelve la época favorable calor y humedad esos huevitos salen las larvas y después de ahí se desarrollan los mosquitos. Ahora antiguamente se pensaba que la manera de transmisión era que el mosquito picaba una persona que tenía el virus en la sangre es decir con viremia se llama eso y bueno seguía volando la mosquita digo mosquita no por mosca sino por mosquito hembra y picaba otro y tenía el virus y lo contagiaba pero se descubrió que también a la descendencia es decir una un mosquito hembra que deposita huevos sus larvas también son portadoras del virus es decir que obviamente obviamente que no todos los mosquitos Aedes aegypti tienen el virus tienen que haber picado previamente una persona pero también lo transmiten a su descendencia las hembras es decir que los huevos de la hembra que picó una persona que tenía dengue y en el no que tuvo que tenía que está en la fase virémica que se llama es decir que tiene el virus en la sangre que ahí es cuando el mosquito puede al succionar sangre tomar el virus también pero lo pasa a la descendencia es decir que esas larvas que van a nacer de esos huevos también van a tener el virus y también van a ser potencialmente infectantes esto antiguamente no estaba claro no se sabía ahora sí es decir que por eso es tan importante atacar no solo al mosquito adulto vamos a decir sino también en donde están los huevos porque esos huevos pueden ser portadores del virus también entonces es muy importante es una guerra que la tenemos perdida pero bueno hay que darle igual porque si no sería peor es decir hay que evitar lugares donde se acumule agua son mosquitos que les gusta el agua limpia no el agua sucia no el agua estancada o podrida a diferencia de otros mosquitos que sí no se hacen problema por eso entonces donde haya bebedero florero o sea agua limpia entre comillas es importante todos los días cambiar el agua e incluso si podemos en rejillas en lugares así donde permanente va a haber agua no puede estar seco todos los días echar un jarro de agua hirviendo hirviendo no caliente hirviendo eso también a veces hay un poco de confusión tiene que ser agua hirviendo eso mata a los huevos que potencialmente pueden estar adheridos ahí en esa zona porque la mosquita hembra o sea el mosquito hembra los pega los huevos los deja adheridos en zonas donde hubo hay o habrá agua porque ya le digo puede haber una época de sequía pero el huevito queda ahí por un tiempo latente cuando vuelve el agua y el calor de ahí sale la larva y evoluciona después adulto y si era portador del virus es un virus o sea es un mosquito infectante así que siempre traten de evitar digamos lugares donde se pueda acumular agua de todo modo siempre va a haber algún lugar donde van las hojas de las plantas después de una lluvia o sea por eso le digo la guerra la tenemos perdida pero ganemos batallas al menos disminuimos la cantidad bueno al disminuir la cantidad es menos probable ¿si? bajamos la probabilidad al menos exterminarlo o no lo vamos a exterminar bueno el uso por supuesto de repelentes ayuda traten de usar repelentes de calidad porque últimamente duran muy poco es decir que nos ponemos repelentes nos quedamos tranquilos y a las dos horas ya estamos desprotegidos todo lo que sea ultrasonido no funciona para ahuyentar al mosquito realmente ni las aplicaciones de celular ni los aparatos realmente no así que y después bueno esas cosas caseras la citronela hasta cierto punto si no es muy efectiva pero si es repelente todo lo que se dice de la vainillina al vinagre la verdad no tiene demasiada efectividad no digo que tenga cero de efectividad pero no es muy efectivo no como para confiarse digamos en estos casos y el otro tema es que normalmente obviamente el mosquito es domiciliario es decir está en las casas es más difícil que esté en los parques no imposible por supuesto es otro tipo de mosquitos los que suelen estar en esas zonas así que bueno espero haber respondido la mayor parte de las preguntas que me dejaron se hizo largo el video pero bueno yo ya voy a dejar en la descripción de que se trata para el que no le interesa no lo mira saludos y hasta el próximo